Buenos días amigos y suscriptores de YouTube Señores, tengo el A80 de Samsung Ya vieron que le hice el unboxing Pero en este video me quiero enfocar En cómo es la experiencia jugando Cómo es el gaming en un dispositivo todo pantalla Y solamente tienen que ver eso Miren esto señores Sin notch, sin nada que interrumpa Es todo pantalla Y lo bueno es que este juego está optimizado Miren qué bien se ve eso Aquí no hay errores de que no Que la pantalla está por mitad ni nada No, no, no Esto es todo pantalla Y yo voy a grabar también Para que vean lo bueno de este juego Si me quieren ver jugando siempre Miren este juego me tiene a mí enamorado Si me quieren ver jugando en el canal de gaming Estamos más que activos en ese canal Miren eso señores Y en este dispositivo me permite Poner los gráficos en demente O sea, los gráficos más altos que el juego soporta En un dispositivo que cualquiera ve y dice No, este gama media Pero no señores Esto es toda una experiencia Miren esto Creo que no voy a llegar El destino está muy lejos Pero miren esos gráficos Dice Marken Lo único es que el juego yo siento Que el dispositivo no aguanta La calidad que yo le metí Entonces a veces como que hay un fallito Tú sabes, los gráficos Tú ves en el dedo Es un juego, señores Un juego pesadito O sea Señores yo estoy enviciado en este juego Si ustedes me quieren ver jugando En el canal de gaming Yo voy a estar subiendo Tal vez una partida diaria ¿Me entiendes? Una partidita ahí diaria Para que ustedes vean Lo que es un duro jugando De verdad Este juego me encanta Señores por los gráficos Y mira yo lo tengo en gráfico alto Vamos a bajar un poquito los gráficos Porque en verdad yo siento como que Vamos a darle para abajo Ve ahí el juego Ay diablo Me dio un fuetazo loco cayendo Uy me están dando ¿Dónde tú estás? Es que ya no sepa que tú estabas solo Cayendo Estoy aquí mismo contigo No tengo vida loco Está abajo el tipo Ven baja Miel Quina me va a matar El chatra va a matar Mira me va a matar Es más de uno No yo sé que es más de uno Miel Quina Dani Me va a matar Dani Necesito ayuda Ah pero esta vaina No está en el tiro automático Loco Qué vaina No yo estoy acostumbrado A mi tiro automático Tiro automático Dame algo loco Espérate Diablo dame vida 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 dame Con razón Esto no está disparando ¿Dónde se cambia eso? Controles Jugador experto Le dieron a ti Titi Tú estás loco Mira, mira, mira Tata, 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 tata Pero esa experiencia está muy chula Lo único que es un dispositivo también Mija, Quina Dani Llegaron por nosotros Ah pero me iba a matar Sí, yo sé Ya lo vi ya Son los monos más duros en este juego El que quiera jugarlo conmigo En el canal de gaming Vamos a estar jugándolo también Uy, diablo, pri ¿Por qué me dan en el aire siempre? Me tumban, loco Y Dani viene y pam, mamán Se lo come, ¿no? Así no va Así no se puede estar jugándolo Legendario No, claro Que sí te tiene en el aire Porque tú ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú que estabas llorando Ay, me dieron Me dieron por atrás Me dieron por atrás Pero mira la experiencia Mira Lo nítido que se ve este juego Y lo del placer de tener todo pantalla No tiene comparación Dani, ven Déjame matar gente Porque me ha matado uno Ah, yo tengo como un power shot Con esto, loco Mija, Quina Se te va a matarme también ¿Dónde está el tipo? ¿Lo mataste? No, no, no Pero ya Se te tiene que haber llamado uno Es incómodo me di con esto, señores Bye, bye, baby Toma 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 Ya me lo llevé Toma Hay que exterminarlo de una vez Y ponen esa vaina Se pone un poquito lento el juego O sea, no No es igual que un gama alta Pero En verdad Ay, ay, ay Dani, Dani, Dani Me dieron durísimo Ahí más, ahí más, ahí más Yo ni lo vi Duro manejando, señores Creo que nos vamos a tener que tirar Creo que nos vamos a tener que tirar Espérate, espérate Nos tiramos de los más altos Y es mejor Y nos tiramos Mira eso Mira qué gráfico, señores Pantalla completa Y lo malo es que aquí tú no te puedes curar Ay Vámonos Vámonos, coño Con todo Mira eso Ahí, ahí A la izquierda A la izquierda A la izquierda Por aquí para la izquierda Porque aquí está la cosa La base Ahí, mira, mira Se siente pesado En este dispositivo Pero en ese cómodo Pero aquí se siente pesado Mira, hay dos cajas hacia allá, loco Están cayendo las dos cajas ¿Le damos para allá? Mira, están todos dominicanos Matando gente Muchos dominicanos jugando este juego, señores Botas súper rápidas Y adrenalina, papá Ya tengo Mira Y no se siente caliente Para nada A pesar de que estoy grabando la pantalla Murió uno Por la zona Pero yo no veo a nadie, loco ¿Qué? ¡Oh! Hay otro que me está dando ¿Lo mataste tú? Yo estaba tumbando al que él tumbó Golpe fatal, señores Mira eso Se acabó el juego Pero mira En verdad Es una muy buena experiencia Pero A veces como que Como que no sé Como que Pero en verdad No la guió Ustedes vieron Así que esto ha sido todo Por este video En sin gente Si el video lo estamos Siempre Una manita arriba Gaming En una pantalla completa Marcianotech Cierra sección